Venezuela es el país más rico de Latinoamérica, esto es absolutamente cierto, debido a que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, aún más que Arabia Saudita. Y con un cambio de régimen, lo cual vendrá, y espero que venga pronto, la economía venezolana con un buen gobierno va a despegar rápidamente y la oportunidad entonces para Colombia será enorme. Dijo que esa lamentable situación de Venezuela es responsable por la culpa de la corrupción y del mal gobierno, pero invitó a los empresarios húngaros a mirar a Venezuela porque tiene mucho futuro. Si yo tuviera que apostar, le apostaría a Venezuela en el futuro. Porque Venezuela, y esto que digo es una ironía y es una situación muy triste, es el país más rico en Latinoamérica con el peor desempeño. La gente se muere de hambre. La gente emigra a Colombia porque no hay comida ni medicina allí y tienen las mayores reservas de petróleo del mundo.